Con este primer programa queremos dar una bienvenida a este nuevo espacio que tendremos aquí en nuestro canal católico, Católicos NTV, desde la parroquia de San Martín de Porres en Carasuzia. Este programa llevará por nombre Biblioteca Católica, ya que queremos a través de este espacio poder sugerirles diferentes lecturas, diferentes libros que son fundamentales para el conocimiento para el fortalecimiento mental y espiritual de los cristianos y que a través de estas lecturas vamos a conocer más nuestra fe, vamos a conocer más a Cristo y vamos a tener pues más y más oportunidades de acrecentar nuestra fe, de llevar a la vida muchas enseñanzas de la iglesia, de Dios y que por tanto como cristianos nos vayamos formando para ser capaces de defender nuestra fe de la mejor manera. Si hay algo que ha producido pues mucho descontento y mucho problema en la iglesia es tanto católico ignorante que como lo dice un famoso refrán, es un seguro protestante. Por eso a través de este espacio nosotros como canal católico queremos favorecer e impulsar y motivar también este deseo y sobre todo este compromiso de que todos ustedes busquen la manera correcta de formarse utilizando libros avalados por la iglesia y sobre todo que tengan doctrina segura que les permita conocer de una mejor manera la palabra de Dios y obviamente también todo lo que es la iglesia. Y vamos a arrancar en este programa utilizando ahora este espacio para mostrar el primer libro que queremos sugerirle a ustedes. Un libro que ustedes ya conocen, un libro que ustedes de seguro lo tendrán en sus casas pero por si de repente hay algún católico que todavía no lo tenga o que esté dudoso si es un libro católico o de otra denominación pero ahora vamos a salir de esa duda. El primer libro que ahora queremos recomendarles a ustedes es la palabra de Dios, la Biblia, la Sagrada Escritura de diferentes maneras en cómo se le conoce a este texto que es fundamental y que no debe de faltar en ninguna mesa de lectura de ningún católico, no debe de faltar en ningún escritorio, en una mesa de noche, en cualquier librera católica, no debe de faltar este libro, debe de ser el primero de todos los libros que un católico debe de tener. Podemos tener obras y escritos de santos, de escritores católicos, de predicadores, sí pero este debe de ser el primero de todos los libros que como cristianos católicos debemos de tener ya que en la palabra de Dios se contiene toda la enseñanza primordial que Dios ha querido darnos a nosotros porque si nos preguntamos por el autor de este libro obviamente no la tenemos tan difícil, el autor es Dios que se sirvió a través de diferentes autores sagrados, sí, pero el autor es Dios porque él es el que puso con su inspiración divina, en la mente, en el corazón de los escritores sagrados, lo que ellos debían de plasmar y todo es conforme a la voluntad de Dios. Por eso es importante que en ningún hogar católico falte la Sagrada Escritura. Ahora bien, pues una pregunta que puede surgir, o más bien dicho, dos preguntas que pueden surgir en cuanto a lo que es la Biblia, la Sagrada Escritura, son las siguientes ¿Cómo identificar una Biblia católica? Para saber si yo tengo una Biblia católica o una Biblia de otra denominación cristiana y cuándo o qué tipo de Biblia de las diferentes ediciones y versiones de la Biblia pues existen ¿Cuál yo debo de escoger? A la primera pregunta lo vamos a responder de una manera sencilla Para eso nosotros tenemos que aprender a conocer nuestra Biblia Si usted tiene una Biblia católica lo va a reconocer fácilmente ya que si usted se va a las primeras páginas y va buscando en donde está la descripción del libro la edición, quienes lo han escrito, la editorial ahí usted se va a encontrar con el nombre, si es católica, de un cardenal, de un obispo que avala precisamente lo que es la Biblia en este caso por ejemplo, en esta Biblia que nosotros tenemos aquí en esta parte menciona al cardenal Maradiag que es el arzobispo de Tegucigal eso es lo que a nosotros nos enseña y nos da seguridad de que la Biblia que tenemos es una Biblia católica si la Biblia es católica tendrá siempre ahí el permiso tendrá ahí la licencia eclesiástica o la aprobación de un obispo de la iglesia eso es fundamental ahora si nos queremos poner todavía más técnicos algunas Biblias lo tendrán, otras no todas las católicas tienen siempre la aprobación de un obispo pero las que son todavía mucho más técnicas como la que tengo en mis manos tendrá siempre también el imprimato que es dado por un obispo y el Niki Loftab que es dado por un experto en Sagrada Escritura que avala que esta Biblia es correcta que no tiene ningún problema, que no tiene ningún error y que por tanto es 100% confiable esos elementos debemos de buscarlo en nuestras Biblias para saber que es una Biblia católica ahora bien, encontramos tantas y tantas Biblias y por tanto surge la pregunta ¿qué tipo de Biblia tengo que escoger yo? aquí depende del propósito de cada uno si por ejemplo nosotros vamos a utilizar la Biblia de una manera personal para una meditación personal para un uso personal de estudio de la Palabra de Dios de la meditación con una lectura continua de la Palabra de Dios para hacer oración entonces dos Biblias que yo les recomiendo es la primera y que muchos de ustedes de seguro tendrán en sus hogares la famosa Biblia latinoamericana que se presenta con una pasta color vino o una pasta color verde o azul o también está esta versión de la Biblia de nuestro pueblo de el padre Luis Alonso Shekel un experto en Sagrada Escritura especialmente Antiguo Testamento estas son Biblias Católicas que para el uso personal para el uso espiritual y pastoral es perfecta esta Biblia para compartirlo en comunidades para hacerlo en uso dentro de pequeñas comunidades grupos de oración pues este tipo de Biblias es perfecto en el caso de la que yo tengo en esta ocasión es una Biblia que ya trae lección divina es decir elementos para hacer oración la Sagrada Escritura ahora si usted es un predicador si usted es alguien que se dedica a dar charlas a dar temas a predicar en asambleas o en cualquier otro evento católico le recomendamos la Biblia Jerusalén pero latinoamericana de tapa verde y que siempre tiene un icono de la Virgen de Guadalupe esa Biblia está un poco más apegada a los textos originales pero sigue siendo de una lectura amena de una lectura fácil de comprender y que para aquel que se dedica a la predicación se dedica a dar temas es una Biblia excelente y para aquellos que se dedican al estudio más profesional más de estudio profundo en la Sagrada Escritura pues les recomendamos obviamente la Biblia de Jerusalén ya que esta Biblia está apegada a los textos originales de la Sagrada Escritura a los textos hebreo arameo griego en el que fueron escritos la Sagrada Escritura tiene finalidad lingüística y los comentarios están hechos por expertos en Sagrada Escritura y por tanto permiten un mejor estudio de la Sagrada Escritura estos son como recomendaciones para que usted cuando quiera hacerse de su Biblia lo sepa hacer de la manera correcta y sobre todo buscando profundizar y enamorarnos de la Palabra de Dios esta recomendación de este programa queridos hermanos les invitamos a que consigan su Biblia donde pues lo puede hacer en su parroquia en su oficina parroquial si no hay oficina parroquial o no hay Biblias en su oficina parroquial hablar con su sacerdote con su párroco ya que él conoce lugares donde venden Biblias o si vive en una gran ciudad como aquí en El Salvador podría ser Santa Ana San Salvador San Miguel hacerlo en una librería católica esta es la recomendación y esperamos queridos hermanos que esta sugerencia les sirva de mucha ayuda para enamorarse y buscar la Palabra de Dios bendiciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!